Yo necesito tus manos blancas, tus ojos grises, tu mirada y aquella habitación, de aquel hotel. Fueron entonces tus besos míos y tus preguntas, tus suspiros y aquel amanecer yo te perdí. Y desde entonces me busco sin parar y siento cada día que mi cuerpo te desea más. Presiento que jamás en otros brazos tú serás feliz. Y desde entonces me busco sin parar y siento cada día que mi cuerpo te desea más. Presiento que jamás en otros brazos tú serás feliz. Yo necesito de tu presencia, de tu ironía, de tu inocencia, de aquel primer encuentro en un café. Fueron entonces tus brazos míos, tus preguntas, tus suspiros y aquel amanecer yo te perdí. Y desde entonces me busco sin parar y siento cada día que mi cuerpo te desea más. Presiento que jamás en otros brazos tú serás feliz. Y desde entonces me busco sin parar y siento cada día que mi cuerpo te desea más. Presiento que jamás en otros brazos tú serás feliz. Y desde entonces me busco sin parar y siento cada día que mi cuerpo te desea más. Presiento Y desde entonces me busco sin parar y siento cada día que mi cuerpo te desea más. Y EVEN ATERTA LUCINAL Y EVEN ATERTA LUCINAL Y EVEN ATERTA LUCINAL Y TELEMAN ¡Magaz! Y EVEN ATERTA LUCINAL